¿Cuál fue el primer filme? Muchos cinéfilos pensarán que el cortometraje La Rive de un Tren Ingare de la Ciota o La Llegada de un Tren 1896 de los hermanos Lumière es la primera película. Sin embargo, esto está décadas fuera de la verdad. Acompáñame a contestar esta pregunta en CinePR 101. Roundhead Garden a Scene, dirigido por el inventor francés Lois Le Prince, Escena en el Jardín Roundhead, es considerado el filme encontrado más antiguo. Otros trabajos hechos en el mismo año por Lois Le Prince son Traffic Crossing Leeds Bridge y Accordion Player. Hay que recordar que las primeras películas solo buscaban capturar momentos cotidianos de la vida y no fue hasta mediados de los 1890 que se comenzaron a hacer trabajos narrativos. Man Walking Around a Corner, también dirigido por Lois Le Prince, este es considerado el filme más antiguo. Pero según el documental del 2015, The First Film, esto no es una película, sino una serie de 16 fotografías, ya que no fue hasta 1888 que Lois creó las primeras imágenes en movimiento con los cortometrajes previamente mencionados. The Horse in Motion, el fotógrafo británico Edward Moodbridge tomó esta serie de fotografías que luego presentó en movimiento usando el suprasiscopio. Este aparato, creado también por Moodbridge, es el predecesor del proyector de películas. Passage de Venus, es el filme más antiguo registrado en IMDb y Letterboxd. Este cortometraje de 6 segundos, filmado en Japón por el astrónomo francés Pierre Rejans y el ingeniero brasilero Francisco Antonio de Almeida, muestra imágenes de Venus pasando por el Sol. Podríamos considerar a Passage de Venus como la primera película. Sin embargo, deberíamos hablar de un trabajo más antes de decidir. Revolving, es una serie de autorretratos del fotógrafo francés Nadar, compuesta de dos imágenes mostrando diferentes ángulos alrededor de él. Dicha técnica sería modernizada y popularizada 135 años después, en The Matrix. Ya que al igual que el Bullet Time, Revolving se trata más sobre el espacio y no el tiempo. Ahora ya sabes cuál fue el primer filme. Espero que te haya gustado este video y si fue así, dale like y compártelo. Síguenos en nuestras redes sociales y me puedes seguir en Letterboxd como MacDir, YoBad. Esto fue CinePR 101 y será... Hasta la próxima.